¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Aquí les saluda Elías de nuevo y hoy estaremos hablando sobre Rafael Amaya y su nuevo contrato con Telemundo. Pero antes de empezar, los invito a que se suscriban a nuestro canal por si no lo han hecho. Así que suscríbanse y quédense hasta el final del video. Rafael Amaya viajó a Miami para sostener una reunión con el presidente de Telemundo. Muchos piensan que Rafael Amaya viajó a Miami solo para tomarse unas fotos con una revista. Pero la verdad es que no era así. Si no, Rafael Amaya viajó hasta Miami para sostener una reunión con el presidente de Telemundo y hablar sobre el nuevo contrato de Rafael Amaya. Y de ahí Rafael Amaya aprovechó para tomarse unas fotos con una revista. Ahora la pregunta de todos es ¿Rafael Amaya volverá a trabajar con Telemundo? Pues les confirmo que sí. Según la información que tengo que Rafael Amaya acaba de firmar un nuevo contrato con Telemundo. Así que probablemente pronto Rafael Amaya empezará a grabar una nueva serie. Aunque no se sabe todavía qué serie grabará Rafael Amaya, pero lo bueno es que Rafael Amaya volverá a trabajar con Telemundo. Déjalo en los comentarios qué piensan de esto. ¿Creen que Rafael Amaya volverá al Señor de los Cielos? ¿O creen que Rafael Amaya viene con una nueva serie? Compártenme tu opinión en la caja de comentarios. También no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificación, que eso me ayudaría mucho a seguir subiendo videos para todos ustedes. Así que suscríbanse. Si te gustó el video dale me gusta, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Recuerda que también me puedes seguir y escribirme en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook. Yo soy Elías y nos vemos hasta la próxima.